miércoles 11 de noviembre, ya es el momento de cuidando tus latidos con nuestra queridísima doctora Corazones Claudia Almonte, que hoy nos va a hablar de esas características similares que hay entre el cáncer de mama y enfermedades cardiovasculares. Buen día, doctora. Muy buenos días, Rosa. Muchísimas gracias por cada dos miércoles crearme este espacio para poder llegar a la población no solamente dominicana, sino también de Estados Unidos para llevar información sobre salud cardiovascular. No quería dejar pasar como cardiólogo este mes de octubre, donde sabemos que hay una alta campaña de concientización sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama es un diagnóstico en un 25% de los más frecuentes diagnosticados en la mujer. Es importante recordar, y como cardiólogo me pertenece, el poder llevarle a usted la información de que muchos de los factores que conllevan a cáncer de mama pueden ser de forma compartida con los factores de riesgo que conllevan también a enfermedades cardiovasculares. Me refiero al tabaquismo, el sedentarismo, la falta de ejercicio, el alcoholismo, la alta ingesta de grasas, una alimentación no saludable. Por eso es importante que también nosotros como mujer y también los hombres, porque debemos recordar que el cáncer de mama no es solamente de la mujer, sino que también puede en un porcentaje, aunque menor, pero puede aparecer en el hombre. También recordar que un 5 a un 10% es de origen genético, o sea, heredo familiar, pero también el cáncer de mama, hasta un 80, un 85%, puede deberse a causas degenerativas, ya de envejecimiento celular. Pero también recordar sobre todo los factores de riesgo que he mencionado y que de hecho son compartidos con enfermedades cardiovasculares. Te invito a que como mujer, como hombre, también te hagas una evaluación, ya sea ginecológica la mujer, urológica el hombre, porque también recordar que el cáncer de próstata es el principal cáncer que es más diagnosticado en el hombre. Pero en esta oportunidad que estamos concientizando sobre la detección temprana del cáncer de mama, aprovecha y vea a tu ginecólogo, puedes hacer tu evaluación completa, pero la para recordar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en las mujeres. O sea, no debemos desligar las enfermedades cardiovasculares o síntomas sospechosos con también una detección temprana del cáncer de mama o de cualquier otro cáncer de origen ginecológico. Aprovecha, hazte una evaluación completa. Recuerda, haz memoria, busca en tus antecedentes familiares si existe la posibilidad de algún tipo de cáncer y haz una evaluación a tiempo. Pero también recordar que pacientes diabéticos con historia de tabaquismo, fumadores, mejor dicho, y también con sobrepeso, obesidad, con colesterol elevado, pueden tener tendencia y más en las mujeres en la edad de la menopausia de crear lo que son eventos o enfermedades cardiovasculares. Aprovecha esta oportunidad que te estoy brindando como cardiólogo, educándote en saber en qué momento asistir o si tiene síntomas. Recordar que siempre hago el hincapié que si usted tiene síntomas, no postergarlas. Mujeres nos gusta mucho llevar al esposo, a los hermanos, al papá, al hijo, hasta al vecino, y nosotras postergamos síntomas y evaluaciones. Así que aprovecha hoy y haz una detección temprana de quizás un evento que puede traer tristeza o luto a tu familia. Gracias, Rosa, de nuevo por cada dos miércoles brindarme la oportunidad de poder educar a nuestra población dominicana y extranjera en relación a lo que es salud cardiovascular. Gracias, doctora Corazones. En pantalla los contactos de la mejor cardióloga acá en el país, la doctora Claudia Almonte. A través de esas vías que están en pantalla, pueden ustedes formularles preguntas, inquietudes, también sugerirle algún tema para cuidando tus latidos, y además, importantísimo, apartar una fecha para que se haga su evaluación cardiológica. A través de las vías que están en pantalla, pueden contactar a la doctora Claudia Almonte.